Música ¿Por qué andas como un puto violador? Hijo de puta No, no, vale, vale, vale No, gilipollas que me has matado, es un normal Bueno, lo voy a matar No, no, gilipollas Me quedo Y esto es un normal No, no Si Toma por culo No, no la cierres La puedo mantener todo el rato, si Me haces casi un puto, ahora No Puedes frenar para que me metas en la otra No Si te tiras el tejo ahí Pues difícil, ¿sabes? No es tan difícil, al menos Entiendo Si, vale, perfecto Vale, pero Estaba Hugo Debo elegirla No tiene Me he caído Es que eres tonto, tío De un edificio pero que haces victor? no, 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 no no, no, no no me lo creo tio no, no, no no, no, váyase, váyase que hace que hace no 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 que me tiras gilipollas gilipollas tu eres regrasado no no te salgo tranquilo te salgo me estas vacilando Si el hombre pone Si el hombre pone Soy una salchipopa Y la salchipopa soy una salchipopa Soy lasco pepe Que hijo de puta Que que Acuy 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 Me ahogo Me ahogo Acuy 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 Dejad parar la camara Acuy Vale 3 3 2 3 3 Ya Ya puedes No No Ostia Cago Cago Adios Que 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 Pringado No No Sigue Dentro Sigue dentro Sigue dentro Jajaja Jajaja Quiero no Por que Muere No Me esta hasta ladrando Muere Oh Gilipollas Jajaja Jajaja No 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 ¡Gracias!